Buenas tardes, amables televidentes, este es su programa Figuras del Deporte. En el día de hoy recibimos un hombre de la comunicación, pero también de la crónica deportiva, del escauteo del béisbol, tanto nacional como el béisbol organizado ya a nivel de mayor liga, y un hombre que tiene ya varios títulos. A la gente del Cibao le gusta que le digan el gerente campeón nacional y del Caribe, del equipo Águilas Cibaeñas. Señores, vamos a resumirlo. Ángel Ovalle, lo recibimos en el día de hoy con mucho orgullo por el trabajo que realizó. Ángel, ¿cómo está todo? Cuéntanos. De verdad que muchos saludos, Camilo, a ti y a todas las fanaticadas que siguen Figuras del Deporte. Para mí es un honor estar aquí, como también ocurrió el año pasado. Y nada, muy contento, de verdad que contento de estar aquí contigo y con toda esa gran fanaticada. Bueno, vamos a entrar en materia con algo que la gente tal vez no recuerda, o que tal vez sí lo recuerda, los aguiluchos yo sé que lo recuerdan, esa serie final. Las águilas se vieron contra la pared, realmente. Vamos a decir, mira, se dio el caso donde por primera vez entregó el premio al gerente del año. Se le dio por premio a Jesús Mejía de los Gigantes, pero el ganador de la serie final fue Ángel Ovalle. Dicho sea de paso, hay que destacar eso, porque también ha pasado por aquí Jesús Mejía de los Gigantes. Pero el rol de Ángel Ovalle, ese momento en que se vivió, venir de atrás, no tuvimos, la prensa no tuvimos mucho acceso a poder contactar a Ángel Ovalle en situaciones que había un COVID, una temporada de COVID. Todo el mundo en alerta, todo el mundo con precauciones, ruedas de presa ya desde puntos distantes. Entonces, Ángel Ovalle, el venir de atrás, ¿qué significó en una temporada como esa? Y hacer lo que el equipo Águilas Ibaeñas hizo en las manos de Ángel Ovalle. Bueno, de verdad que mucho orgullo y fue con la gallardía que yo entiendo. Preparamos ese equipo de pelota con mucho liderazgo, nos manteníamos cerca, encima de los jugadores, haciendo movimientos en cada momento. Y regresar de 1-3, algo que no ocurría hacía 30 años, no fue fácil, pero fue orgulloso haberlo hecho. Y ver el resultado luego de que ocurrió, de verdad que es gratificante ver que pudo ocurrir algo así. Por más de 30 años no pasaba, pero fue también muy estresante, Camilo. Fue muy estresante porque verse contra el espalda y la pared no es un momento fácil. Tú piensas muchas cosas luego de un proceso hecho completo, pero nunca bajamos la cabeza y pensábamos que todo había terminado. Y por eso esa actitud yo pienso que se transmite, se transmitió. Y aquí estábamos como campeones nacionales y del Caribe, listos para salir a competir a una guerra. Primero ganar batalla por batalla, pero ya estamos preparados nuevamente. Realmente tú sabes que yo me sentía bien al ver ambos equipos. No tanto por los jugadores en el terreno, sino los muchachos jóvenes que estaban a la cabeza de esos equipos, los gerentes generales, Jesús Mejía joven, un Ángelo Valles que al principio dijeron, ese muchacho, pero el muchacho Ángelo Valles tenía su tiempo haciendo sus vidas en equipo Águilas Ibaeñas. Y dicho sea de paso, yo me sentía bien, porque yo decía, qué buen trabajo han hecho estos muchachos jóvenes, demostrando que sí se tiene que coger en un talento. Pero Ángelo Valles me dio declaraciones en el pasado, al principio de la temporada pasada específicamente, y recuerdo que me mencionaste nombres, que después lo vimos hasta en el béisbol de las mayores, un Marcos Diplán, lo recuerdo como ahora, yo te dije, ¿a quién tú le echas el ojo en este inicio de temporada, que tú ves como un futuro prospecto, buen abridor para Águilas? Y me mencionaste, en el caso específico, Marcos Diplán y otros jugadores. Pero el caso de Marcos Diplán lo vimos en roles sumamente importantes, tanto aquí, en la final, en la serie del Caribe, en el béisbol de las mayores. Ahora esta temporada, Ángelo Valles, ¿qué trae de nuevo, o sea, prospectos que ha visto eso, en Águilas y Bañas, que le han llamado la atención? Mira, hay un gran talento en los campos de entrenamiento, Camilo, no te puedo mentir, el año pasado sí recuerdo la conversación cuando te hablaba de Diplán, que fue una figura clave para nosotros cambiar a Richelson Peña, contábamos con él y él demostró lo que nosotros queríamos en él. Pero este año, desde temprano, he visto jóvenes ahí, de verdad, abriendo bastante los ojos, que es impresionante ver un Sammy Peralta, Carlos Peña, lanzadores zurdos que tenemos en el campo, que han abierto mucho los ojos míos y de todo el mundo ahí. Pero en el plano ofensivo, yo entiendo que hay una juventud que debemos ponerle el ojo, sobre todo, Leody Taveras, que está proyectado a ser un jardinero de importancia para nosotros en esta temporada, y de verdad que ha sido impresionante ver ese talento joven en el campo desde el primer día. Julio Rodríguez, receptor, también debe impactar bastante nuestro equipo de pelotas. Y la llegada de Christopher Morel al campo de entrenamiento también ha sido de mucha alegría y debe ser un joven que recibe oportunidad y que abra también los ojos a todas las fanáticas. Así que hay un talento joven proyectándose para en esta misma temporada ya dejarse ver ante la fanática de Aguilucha. Bueno, eso me alegra porque así los fanáticos van chequeando, van viendo qué talento tienen para irlo fiando para próximas temporadas. Ángelo Valles, yo tengo un amigo, me siento ser amigo de él, que es el panameño Edmundo Sosa. ¿Viene esta temporada Edmundo Sosa? ¿Ahí existe esa posibilidad de que Edmundo Sosa, Mundito, repita con Aguilucha? La oportunidad está, depende ya de muchas cosas, Cardenales de San Luis, depende de varios detalles para poder tener a Mundito de regreso. Recuerden que acaba de ser el campo corto titular de los Cardenales en los play-offs, en grandes ligas, pero la intención de él está y yo pienso que va a ser posible en una etapa del campeonato. Quizás un poco más tarde, en diciembre, podríamos ver a Mundito Sosa con las aislas y bañas nuevamente. Bueno, sabes que me llama la atención porque Mundito vino en la temporada pasada, tuvo una pequeña lesión, se cuidó, pero siempre se ha entregado a lo que es el equipo realmente, un equipo de Aguilas y baeñas, donde hizo una buena química con el fanático dominicano, con el equipo y que realmente hay que destacar eso, que Mundito Sosa es un aguilucho. Incluso veo nombres, viendo nombres que salen, que se han integrado a las prácticas, me ha quedado sorprendido. Tú tienes un trabuco de equipo comenzando, un trabuco, un trabuco que... Se ve bien, se ve bien. Cuéntame de Zoylo Almonte. Zoylo Almonte, ¿cómo vino? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto? No, en tremenda forma. Zoylo vino quizás en su mejor momento en los últimos años, con mucha hambre de jugar pelota invernal. Y muy, muy, muy halagüeño fue ver a Zoylo llegar al Estadio Cibao, con quizás 20, 25 libras menos, con mucho más agilidad en su cuerpo. Pero se ve bien, el hombre se ve bien, debe ser una parte importante y fundamental en ese line-up. Está proyectado hacerlo, quizás como su cuarto bate. Pero interesante ver a Zoylo llegar al Estadio Cibao y en las condiciones en que llegó. Tienes un compromiso porque tiene tremendo equipo, Ángel. Tienes un Melqui Cabrera, ya tienes a Zoylo, o sea, ya dispuesto a integrarse. Un Francisco Peña, Cacher, que realmente... Y Johan Camargo, ¿qué hay de posibilidad de que juegue? Supuestamente ya llegó al país, pero no sé si viene con disponibilidad de juego para Águilas y Báginas. No, Camargo se mantiene en el taxi squad de los Bravos de Atlanta. Camargo de Atlanta está en playoff, él se mantiene siendo todavía parte del equipo, aunque no esté en el rostro oficial. Y las puertas de Camargo están totalmente abiertas. O sea, él tiene interés, lo ha mostrado. Pero debemos esperar que termine su participación en los Bravos de Atlanta para ya determinar fecha y todo eso. Pero yo sí tengo fe y confianza de que otra vez tendremos a Camargo representando a nuestras aislas y báginas. ¿Sabes qué? Yo trato siempre de que los gerentes, con ese ojo, porque eres escado también, de los cardenales, me den su impresión. Un ejemplo, lanzadores que te llaman la atención, de esos jóvenes. Así como me hablaste de D-Plan el año pasado, jóvenes lanzadores, me mencionaste a Peña, el zurdo. Pero ¿cuáles otros más, sean relevistas o abridores, que te llamaron la atención? Mira, te mencioné a Peña y a Sammy Peralta, jugadores que deben, en el lado zurdo, estar aportando ya las aislas, el mismo Jordani Mekita, lanzadores zurdos de importancia. Pero yo pienso que Joan Adón, que tiene permiso de Washington de lanzar un poquito, va a ser una atracción junto a Ramón Rosó nuevamente. De verdad que Rosó y Adón deben de ser un talento joven que ayude e impacte nuestra franquicia. De verdad que vamos a tener un buen picheo, un buen grupo de lanzadores. Así que nada, vamos a esperar qué ocurre ahora al comienzo de la temporada en los próximos días. Ángelo Valles, vamos a hablar un poquito de lo que fue serie del Caribe. La serie del Caribe de COVID, todo ha cambiado, el manejo. Pero contaste con Jonathan Villar, contaste con jugadores que dieron el todo por el todo allá y realmente fueron juego a juego. ¿Cómo te sentiste cuando ya obtienen la corona Águilas Ibañez de campeones del Caribe? Y imagínate, ya tenían la nacional, la del Caribe. Imagínate el logro para un gerente que debuta en una posición y obtener dos títulos así. O sea, dos títulos seguidos. Eso es un debut excelente al llegar a una serie del Caribe. Sí, fue de verdad que muy orgulloso me siento de lo que ocurrió en mi segunda temporada del mando del equipo a lograr incluso ganar una serie del Caribe, un campeonato nacional y del Caribe. Y con más hambre que nunca salir a buscar otro, a construir otro más, porque realmente ya eso es tapado, ya eso se disfrutó. Ahora estamos en búsqueda de uno más para quizás hacer algo que no se logra hace 10 años, que es ganar en años consecutivos. Y vamos en busca de eso, de verdad que contento con lo que ocurrió, pero en busca de más, en busca de mucho más todavía. Sé que tienes unas adiciones al equipo de Águilas Ibañez, en el equipo, vamos a decir, de técnicos y de operaciones. Filiberto Fernández está ahí con ustedes en esta temporada. Y el amigo Filiberto, ¿qué posición tiene para los televidentes que realmente sí saben de lo que es el béisbol? Filiberto, ¿qué puesto está Filiberto? Y además el equipo de Viamar y García dando declaraciones también del picheo, que tiene un talento joven enorme. Pero dime de ese grupo nuevo como Filiberto y otros más que han llegado a Águilas Ibañez. Sí, tú sabes que Filiberto quizá el año pasado faltó un anuncio oficial. Filiberto estuvo con la franquicia el año pasado en el área de Video Scouting. Este año va a estar en el departamento de analítica y escauteo, que está siendo coordinado el de analítica por Kevin Cabral, el de escauteo por Rainy Vicente. Hemos tratado de básicamente formalizar nuestro departamento, donde tenemos una parte de evaluación, como te mencioné, que son los evaluadores quienes lo coordina Rainy Vicente. La analítica y Video Scouting que lo coordina Kevin Cabral, donde Filiberto pertenece. También tenemos al coordinador general del departamento de operaciones, Kebraly Guzmán. Al director de personal de jugadores, al director Alex Martínez. Tomás Jiménez, asistiendo a mi persona de manera especial. Y de verdad que un departamento bien funcional. También está Félix Paredes en analítica y escauteo. Y es un departamento con mucha juventud y experiencia mezclada que ha ayudado bastante en el draft de novatos y en la estructuración del equipo que va a salir al terreno próximamente. Manny García es nuestro pitching coach, se mantiene. Félix Fermín, nuestro dirigente. Todo el mundo sabe que se mantiene. Tomás Francisco regresa como coach de bateo. Franklin Brau ingresa nuevo como asistente al pitching coach. En el bullpen tendremos a Wilton Chávez. Fernando Hernández ahora estará trabajando más con el desarrollo de nuestros lanzadores en la liga paralela. Tony Batista y Luis Polonia como coaches mentores. Es un staff amplio. TJ Peña como coach de la banca. Tenemos a Junior Fermín como coordinador defensivo nuestro. Claudio Almonte, coach de primera base. Sergio Méndez, coach de tercera base. Y Andy Fermín se mantiene como round production coach. Es un coach especial que nos ayuda a tratar de sacarle ventaja a la defensa y al picheo contrario. Con muchos análisis de estadísticas y analíticas. Y se la transmite a nuestros jugadores. Bueno, fanáticos me han comunicado que quiere la final. Ángelo Valles, yo sé que esto es béisbol. Lo sabemos. Y que realmente hay que tomar en cuenta que un round robin, una serie final, eso es impredecible a esta hora como ni siquiera ha comenzado el torneo. Bueno, Ángelo Valles sabe que como vino de atrás en esa serie final. ¿Qué espera entonces como que los rivales le den mejor realmente? Sí, pero ¿qué espera para esta temporada? Que se le haga más suave la serie final. Porque venir de atrás no es lo mismo que comenzar adelante. En ese sentido, yo quiero saber cómo van a trabajar más, ofensiva o a nivel de picheo, o realmente ustedes van buscando una ofensiva precia como la tienen. La van a presentar. O sea, no van a reservar un jugador. Espérate, vamos a darle más descanso a él porque estamos ganando tantos juegos. ¿Cuál es el plan desde comienzos? Si se puede decir. No, claro. El balance es la clave. En mi forma de pensar, soy amante de la profundidad. Tenemos bastante profundidad. Pero entiendo que es un equipo que va a tener un poquito de todo y mucha versatilidad. Vamos a tener en nuestra ofensiva un atletismo alto. También vamos a tener algo de poder, algo de velocidad, mucho contacto, mucho porcentaje de envasarse, que soy también fanático de eso. Así que nuestra ofensiva estará yéndose por ese camino. Mucha gente con capacidad de envasarse, dar calidad de turnos, un poquito de poder, más extra base que el poder de honrones. Es lo que nos ha estilado en los últimos dos años y la forma en que me gusta hacerlo en la Liga Dominicana. Y un picheo también flexible. Un picheo con jóvenes que van a poder abrir partidos y algunos veteranos que van a seguir dando in de calidad y ver cómo los vamos recuperando de manera total. Así que, nada, esperando mucho de nuestro equipo de pelota para esta temporada. Y entiendo que las Águilas tienen uno de los mejores equipos a nivel ofensivo que muchos años no se va visto en un plantel de Águilas y Baeñas, con un plantel a nivel de, vamos a decir, de figuras, del bateo. Porque ahí está Nogoski, pero también tiene la adición de Eric Filia. Jugadores así que un Eric Filia que estuvo en unos Juegos Olímpicos que batió muchísimo, igual que la Liga Dominicana. Eric Filia es tremendo bate aquí. Más los Melquín Cabrera y demás. O sea, muy buen equipo a nivel de la ofensiva. Ángel, un mensaje para los fanáticos ya en la parte final del programa, a los fanáticos del béisbol, a los fanáticos de Jairucho, ya en la parte final del programa. No, de verdad que, como mencionaste, ese equipo tiene cosas interesantes y Filia y Nogoski serán parte de ellas. Pero un mensaje final a la fanaticada que se anime a ir al estadio, que se anime a seguir vacunándose para que puedan estar en el parque de pelota. Y de verdad que muy contento de lo que viene. Siento una buena vibra en el clubhouse. Siento una buena vibra en la estructuración del equipo. Y yo como su cabeza, como la cabeza del equipo de pelota, le exhorto a la fanaticada que comience a disfrutar su equipo desde el primer día, que no espere ninguna fecha específica. Necesitamos ese apoyo desde el día uno para ir logrando cada meta propuesta desde que comience el campeonato. Bueno, pues encantado, Ángel. Hasta la próxima y realmente encantado de las declaraciones y las informaciones que nos ha estado dando. Y en una próxima será, en el transcurso del torneo, seguiremos conversando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!